Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy en Trobarte tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a Ronstones Orquesta y traen un concepto muy interesante del ska, ¿verdad Gigi? Así es, un ska orquesta. Un ska que nos permite acercarnos al otro sin la violencia del aventarse. Y para eso vamos a escuchar una primera pieza que le da nombre justo a esta agrupación, Corriendo Tonos, aquí en Trobarte, Los Matices de la Expresión. Corriendo Tonos Corriendo Tonos ¡Suscríbete! 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 varios instrumentos de aliento y también es la oportunidad de cada integrante que se envuelva en la música para aprender lo que es lo de jazz solear que es hablar un lenguaje libre de su instrumento que lo quiera expresar a todo el público y precisamente este género se enfoca en eso, son temas de jazz como los más famosos como Blue Moon estándares del jazz exactamente, esas mismas canciones al género Rocksteady se pueden aplicar pero a un ritmo muy diferente y precisamente eso como para quedar un giro diferente no tanto de la música jazz que es muy complicada en Rocksteady que se puede tocar un poco más libremente y es más aprovechoso para los que iniciamos en la música se pueden improvisar piezas, melodías y así después avanzar y conformar después un ensamble de jazz más es decir, utilizar la emoción que te da el tocar estos ritmos lo que te generan estas piezas acomodarlo en las notas transmitirlo a tu público y lo bueno ya empezar a trabajar el pulir lo técnico pero siempre en esta entrega directa de cada uno de sus talentos ustedes tienen muchísimos por lo que vemos muchos temas originales además de retomar algunas piezas cover como mencionabas de estándar y eso creo que los hace una agrupación pues bastante luchona en el mundo de la música no es fácil hacer temas originales justamente pues vamos a escuchar varios de ellos en el programa del día de hoy pero por ahora vamos a un pequeño corte y si ustedes quieren disfrutar de este rico ska no se vayan porque vamos a seguir disfrutando de Ronstones Orquesta estamos aquí en Probarte Los Matices de la Expresión Pues mira Gigi que Ronstones de verdad me han sorprendido porque es como una manera muy divertida y elegante de escuchar el ska claro tiene esta mezcla esta mezcla entre vamos a combinar todos los elementos pero también vamos a compartir la emoción de lo que es hacer ska y que mejor que escucharlo en esta pieza que sigue La Guayabera aquí en Probarte Los Matices de la Expresión La Guayabera 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 Seguimos disfrutando de la música de Runestones aquí en Trobarte, los matices de la expresión, y acabamos de escuchar La Guayabera. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo nace su música? ¿A partir de qué inspiración o toman el estándar y luego lo meten a la licuadora de ustedes, le ponen sazón y ya lo sirven otra vez? ¿Cómo es? Y todo el mundo ve a Paola porque Paola es la que compone. Pues son experiencias que hacemos en conjunto y que nos atrapa. Son distintos sonidos que nos identifican a cada uno de nosotros. Y por ejemplo, no sé, son momentos y circunstancias en los que se encuentra la banda y pues ahí se ve reflejado nuestro trabajo, nuestra fuente de inspiración y cada vez que lo escuchamos, pues ahí nos... Se desborda. Sí, nos desbordamos ahí. Interesante que mucho de la composición que ustedes hacen, pues algunas canciones son plenamente instrumental, ska, y otras, pues también están hechas para vocalista. En el caso de las instrumentales, ¿en qué se inspiran y cómo las nombran? Pues este, de hecho hay canciones que, por ejemplo, hay una canción que después se va a interpretar, se llama Tono Back, esa fue una canción compuesta mediante una partitura del compositor Back, del gran Back, y este, entonces yo en ese caso, este, fui tomando de cada acorde del piano, y bueno, este, los fui uniendo para después sacar las figuras de los metales y de ahí conformándolos la parte de los solos, haciendo una composición de lo que es de jazz, ¿no? Que va la parte melódica, los solos, y otra vez terminando la parte melódica para terminar. Entonces, esa canción fue inspirada en ese compositor y es por eso que no teníamos como un nombre exactamente de cómo ponerlo y le pusimos, como venía del compositor Back, le pusimos Tono Back, como en su homenaje, digamos. Sí, siempre va a ser el pretexto de donde están partiendo, como en esta de la guayabera que nos comentaban, que bueno, ¿cómo le ponemos el nombre si no el del bajista? Exactamente, le decían el guayabas, ¿dices? El guayabas a nuestro amigo Oscar, bajista, que espero esté muy bien. Pues un saludo al guayabas. Hortalizado en la guayabera. Pero bueno, vamos a escuchar ahora una pieza que pues el nombre habla por sí mismo. Vamos a escuchar junto a ti, me suena que va a estar muy romántico esto, y nosotros seguimos aquí en Trobarte, Los Matices de la Expresión. El tiempo no ha logrado que te pueda olvidar Y por más que yo te desprecie cada día Te quiero más y más Te quiero más y más Te quiero más y más El tiempo no ha logrado que te pueda olvidar Y por más que yo te desprecie cada día Te quiero más y más Te quiero más y más Junto aquí, baby, aquí Es que no te das cuenta Que yo sufro por ti Y lo que más te deseo Es estar junto a ti Sí, junto a ti Sí, junto a ti Sí, junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Extraño tu mirada Quiero estar junto a ti Sí, junto a ti Sí, junto a ti Pues es muy interesante como Daniel nos ha comentado que puedes tomar la inspiración de cualquier género musical y puedes plasmarlo como en el ska, que es lo que ellos hacen Es que esa es justo la provocación del artista, tomar un pretexto que le llame la atención y llevarlo a su lenguaje Y es justo lo que vamos a escuchar en tono baj aquí en Trobarte, los matices de la expresión ¡Gracias! 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 Donovar, ¿ya nos había comentado Daniel sobre cómo fue el pretexto para esta composición? Así es. y quisiéramos preguntarles ¿cuál es el pretexto para las voces? Ya nos explicaste hace rato cómo dividías la pieza. Ahora, ¿cómo divides la misma pieza para los metales y demás? ¿Cómo lo separas las voces? Pues hay canciones, igual por lo mismo de que hay canciones instrumentales, pues también hay que darle un sabor diferente y con unas voces. Y hay mucha música muy divertida como a las que hemos interpretado, que son muy animosas para bailar. Y esas canciones precisamente hay especiales para voz mujer y para voz hombre. Y los temas que tenemos son unos covers que son muy famosos dentro del género que estamos tocando. Y precisamente hay canciones como por ejemplo con voz soprano o con voz contra alto, con voces de hombre, voz tenor o voz bajo. En este caso las canciones de nuestros compañeros son de un nivel medio, ¿no? De voz contra alto y de voz tenor. A las cuales hay canciones en las que van como pareja, cantando los dos, interactuando con la letra. Y otras canciones en las que uno se desenlaza mucho alocándose. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó de aquel lado de la locamentura? ¿Por qué será? Paola y Arturo, platíquenos, ¿qué tiene de particular cantar ska a diferencia de otro género musical? Pues sobre todo porque es un género que nos alegra, las letras son muy variadas. Y pues al mismo tiempo como puedes cantar, no sé, algo muy alegre y a la vez algo muy romántico. Como en particular pues las letras que manejamos, ¿verdad? Que algunas son juntos. Entonces, pues decidimos enfocarnos a este género porque nos llena mucho de alegría ese. Y sobre todo porque son recuerdos de nuestra adolescencia, que era el tiempo en el que estaba muy fuerte la escena. Ajá, el ska, sí. Y en el caso de una voz femenina, ¿qué es lo particular para cantar ska? Pues... Para mí es identificarme y, por ejemplo, para trabajar con Arturo, pues me gusta manejar las voces a un nivel en donde se sienta como complicidad. Entonces me siento reflejada con él y él conmigo y esa es una conexión muy padre. Y entonces pues también nos empezamos a acoplar al ritmo de todos y entonces pues es muy importante para mí porque pues es la emoción que sienta en ese momento. Pues sí, qué importante, ¿no? Para este tipo de canciones y los duetos el realmente acoplarte, ¿no? Acoplas tu voz a los demás. Y interesante, Paola es muy joven. A Paola no le tocó como a nosotros a lo mejor el vivir el ska en el pleno movimiento social y a ella ya le refiere en otro lugar, ¿no? Entonces... Exactamente. Es muy interesante cómo traer otra vez géneros que se renuevan, que se mezclan, estándares de jazz que traen. Entonces sí te habla de que haya un beat que sea... Exactamente. Y ahora vamos a disfrutar de una pieza muy bonita que se llama Esa chica. Estamos con Ronstons Orquesta y esto es Trobarte. Los matices de la expresión. ¡Gracias! 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 Te lo digo a ti, y te lo digo a ti, siempre tú Si me vas a entender la distancia, que si se quedó, no será Nunca uno que soñó, bueno, no puedo aguantar Esa chica me va a destrozar, y ahora no No dejo de pensar, y ahora no, puedo desenganchar Y aunque no, lo hayas visto tú, créeme En serio, este muy mal, el amor, moviendo el interior, no será Nunca apaga los dos, el dolor, que no soportar me dará Pues aparentemente, el absurdo, hecho de olvidar A esa chica, tan espectacular No, 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 no Y te lo digo a ti, y te lo digo a ti, siempre tú Si me vas a entender la distancia, que si se quedó, no será Nunca uno que soñó, ya que no, no puedo aguantar Esa chica me va a destrozar, y ahora no No dejo de pensar, y ahora no, puedo desenganchar Lo dejo de pensar, esa chica Esa chica Esa chica Pues ya vimos qué sucede cuando te inspiras en la música clásica para después pasarla a ska y ahora nos estamos inspirando en el jazz. Así es, vamos a escuchar a un estándar que también ya se ha hecho ska con uno de los primeros grupos que instituyó el ska. Pero ahora escuchémoslos en Rooms Tongues y sigamos bailando y divirtiéndonos con My Boy Lollipop aquí en Travarte, Los Matices de la Expresión. My Boy Lollipop Don't make my heart cook it up You are the sweetest candy You are my sugar dranny Oh, oh, my boy Lollipop Never leave me Because he won't bring me My heart told me so I love you, I love you, I love you so But I don't want to, you know I need you, I need you, I need you so I need never let you go Oh, my boy Lollipop You make my heart cook it up You set the world on fire You are the one desire Oh, my Lollipop I love you, I love you, I love you so I love you, I love you so But I don't want to, you know Oh, my boy Lollipop I love you, I love you, I love you so I need you, I love you so I need never let you go Oh, my boy Lollipop You make my heart cook it up You set the world on fire You are the one desire Oh, my boy Lollipop Oh, my boy Lollipop Oh, my boy Lollipop Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es? ¿Dónde está la provocación de esta canción? Pues esta canción es muy divertida Luego iniciando los primeros compases Se siente una vibra así muy animosa Para invitar a una pareja a bailar Porque de hecho este género En los años Digamos en los ochentas allá en Jamaica Era aquí Acá estaba de moda la disco De esta parte Y allá igual se bailaba Toda esta música se bailaba en pareja Con unos Movimientos Y giros Que ya estuvieron viendo En televisión Por nuestros compañeros Y precisamente esta canción es muy divertida Es con voz de nuestra compañera Y es un cover que lo tomamos de un grupo muy famoso De igual de género Lo que se llama Scatalites Que son los abuelos del ska Digamos Mucha gente Que conoce el género Los conoce Y pues estamos muy contentos De tomar este cover Porque Nos sentimos muy orgullosos De De estar representando Esta música Y recupera justo La esencia del juego Y de la liberación Por la que fue generada el ska Exactamente El ska es precisamente Esa La independencia A grito vivo La independencia El grito a la vida Al gozo Y entonces está en esta canción Y que más que también ya pasarla ahora Al cuerpo Exactamente Yo también curiosidad Porque está muy interesante El concepto que tienen Este Es Scato Esta música Que es liberadora Que te mueves y todo Pero el concepto de orquesta Muy elegante Muy Exactamente Está muy interesante ¿Cómo fue eso? Y yo tendría la curiosidad ¿En dónde se presentan ustedes? En lugares donde normalmente No se toca ska Y lo llevan O llevan este concepto A lugares donde ya de por sí Se escucha ska Pues de hecho Tratamos de buscarnos espacios Por todos lados Aquí en Puebla Lamentablemente Los espacios están muy escasos Por diferentes situaciones Pero pues nosotros Andamos macheteándole Ahorita Tenemos presentaciones Gracias a ellos Tenemos presentaciones En México Dos fechas Este 26 de noviembre En Ameca Meca Y Este 27 de 17 de diciembre En Delegación Cuauhtémoc Me parece Allá andaremos Y por ahorita también Este fin de semana En Tlaxcalita También allá por allá Andaremos Un estado también Que el ska Está muy levantado allá Este La verdad Si el género Está muy bien Para allá Y pues Pues allá andamos Y acá en Puebla Pues buscando lugares Se puede hacer Todo se puede hacer Si tenemos el gusto El ánimo Y el interés De hacer las cosas Claro Eso es muy importante Lo que acabas de decir Exactamente Pues vamos a seguir Abriendo espacios Para el ska Y a continuación Vamos a escuchar Shot in the dark Aquí en Trovarte Los matices de la expresión ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Ya no quiero más Pensar